¡Gods alert! ¡Vamos a jugar! ¡Sabía que volveríamos a encontrarnos, Super Cerebro! ¡Me llamo Super Cerebro! Sí, creo que aún se sigue presentando, Sombra Verde. Le va a tomar un tiempo. Sí, ya lo... ¿Sabes qué? ¡Olvídalo! Sí, mejor olvídalo y pasemos a la pelea. Bien, objetivos del nivel. Sobrevivir y proteger las plantas en peligro. Vemos ahí una plantorcha, muy bien disfrazada del Capitán Combustible, en la quinta columna del jardín, sobre un carrito de mina. Muy interesante. Preparados, listos y a plantar. Ok. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, era de esperarse lanzaguisantes de distintos tipos. Tenemos al lanzaguisante primitivo. Que prefiero dejar en la cuarta columna, por una razón muy especial. Si aparece, como vi, hay zombistains disfrazados del aplastador. Lo que significa de que si cuando lancen al zombidito, si está el lanzaguisante primitivo en las primeras tres columnas, lo va a terminar empujando y puede que, sin que yo me dé cuenta, pase hasta la columna de la plantorcha y se la devore. Así que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, ya estamos viendo a un zombistain en la quinta fila del jardín. Como bien mencioné, disfrazado del aplastador. Y estamos viendo también zombis propulsados disfrazados de tornillo oxidado. Voy a darle un nutriente ahí a la plantorcha para potenciar aún más los guisantes. Se aproxima una gran horda de zombis. Bien. El zombidito ha caído. Ahora cuidado, eh. Vienen los troglobocados. Eso puede traer problemas si llegan hasta la columna de la plantorcha. Zambistain. Aplastador por la tercera fila. Afortunadamente nos dan guardacelgas para mantenerlos a raya por un buen tiempo. Se aproxima una gran horda de zombis. ¡Oleada final! Bien. Nótese que los zombiditos que están congelados en los bloques de hielo del troglobocado no son zombiditos yetis, sino que son zombiditos disfrazados del zombi infinito. Curioso. Voy a ocupar algún nutriente. Ocupemos un nutriente en la tripitidora aquí. Y un nutriente en la tripitidora acá. ¡Perfecto! ¡Fiesta de piñatas! ¡Coco completada! Y la plantorcha ha sido salvada. Muy bien hecho. ¡Lanza guisantes! Vamos a abrir las piñatas de siempre. Un tiro poderoso, 500 monedas y 5 gemas. ¡Perfecto! Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Y nos vemos! Gracias. Vamos a ver. ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias.